Nos vamos ahora más lejos para hablar de mountain bike. En Sudáfrica hay una competición de referencia como la APSA Cape Epic con 658 kilómetros de recorrido y ocho etapas. Y allí habrá presencia canaria. Trata del equipo que forman Ricardo Rodríguez de la Sierra y Néstor Rodríguez Díaz. Y vamos a saludarlos ya. Ricardo, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues esperando que nos cuenten cómo es la experiencia y cómo es esa primera adaptación a lo que es una prueba realmente espectacular. Pues la verdad que ayer aterrizamos. Después de mi caso 24 horas de viaje, en el caso nuestro un poquito más. Él venía de Gran Canaria y yo de Tenerife, 15 y 8 en Madrid. Y la adaptación fue buena, el viaje fue relativamente bueno dentro de la diferencia horaria. Cuando llegamos, es verdad que ayer el clima era bastante hostil. Incluso a las 6 de la tarde estaba siendo 26, 27 grados. Fue ya mejorado, algo de humedad. Y un poco aclimatándonos. Ya hemos rodado dos veces por la zona y adaptándonos un poco al sitio y terreno. Y Néstor, cuéntanos por qué ustedes fueron durante mucho tiempo rivales en muchas carreras por Canarias. Ahora formando equipo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, la realidad es que yo vine de la edición del 2021 y entonces me apetecía volver a repetir. Y dentro de los corredores de las islas de mi categoría, que consideraba que eran ideales para este tipo de retos, que Néstor era la opción más idónea, porque es un corredor del mismo estilo que yo, un corredor de larga distancia, con psicológicamente un corredor duro. Y se lo planteé en octubre y la verdad que me dio la respuesta es que sí. Nos llevamos un maravilloso dos, muy motivados y aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver, a escuchar al otro componente de este equipo, que nos cuente cómo son los entrenamientos viviendo uno en una isla y otro en otro, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Pues bueno, la verdad que como dice Richard, ambos nos gustan mucho las pruebas tipo maratón, ultramaratón, pruebas de larga distancia. Ambos tenemos una planificación con nuestros entrenadores, que nos preparan específicamente para ese tipo de pruebas. y aún así hemos intentado durante estos últimos meses, pues cuadrar cada cierto tiempo, fines de semana, de entrenamientos o competiciones, y desafonar por podernos adaptar, compenetrar más, y un poco ir afinando esa preparación, llegar a esta prueba. Y la verdad que ha sido genial, porque hemos visto que, como bien decía Richard, los activos de funcionar son parecidos, tenemos claro a lo que venimos, y al final por caso se nota, es lo importante. O sea, que llegan preparados, así que Néstor, cuéntanos, ¿cómo es esta prueba? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es una de las referencias del mountain bike a nivel mundial? Pues esta prueba es referencia, porque realmente es, digamos, la madre de las grandes pruebas del mountain bike a nivel mundial, vienen los mejores equipos del mundo, incluso corredores que solo se dedican al mundo del mountain bike a nivel profesional. La única prueba por etapas que hacen a lo largo del año es esta, la que ya vi, y entonces, bueno, por todos esos motivos, por el recorrido, la leyenda que tiene esta prueba, ese nivel de participación, pues la llaman eso, el Tour de Francia del mountain bike, porque es una prueba totalmente referente. Y estar aquí, pues, le va a dar que es un sueño, y al final, pues, intentamos disfrutar este sueño, y a la vez, pues, competir en las mejores condiciones posibles, y sobre todo, pues, que estas rollo de etapas, al final, sean poder estar ahí en un lugar único, como estamos comprobando estos días aquí en Keptam, y al final, pues, eso, al final, reúne todos esos ingredientes de competición, de recorrido, de solera, de movimiento de medios, a nivel de comunicación muy grande, y todo eso, pues, hace que, al final, la prueba tenga un aliciente especial. Bueno, y Richard, evidentemente, en una prueba como esta, primer objetivo, si somos, con todo lo que ustedes han trabajado, pues, siendo, digamos, que prudente, sería ver si terminamos, pero seguro que están pensando en algún puesto, en estar entre dos, ¿cuántos primero? A ver, como tú comentas, nuestro principal objetivo es disfrutar de la prueba, disfrutar de la experiencia, hacer una buena carrera en conjunto, y terminar, terminar las ocho etapas, entero, y pasarlo bien. Pero los dos tenemos el gen competitivo, teníamos muy claro que vamos a venir lo mejor preparado que nuestras profesiones y nuestro tiempo nos permitiera, y un pequeño objetivo que tenemos es intentar estar entre las diez primeras parejas, y después, a partir de ahí, el día a día, las diez primeras parejas de nuestra categoría, y después, a partir de ahí, el día a día, nos pondrá, en la carrera, nos pondrá en nuestro sitio. ¿Cómo se contabilizan los tiempos cuando se lleva esa clasificación por parejas? ¿Cómo hay que contabilizarlo? ¿Cómo lo hace la organización? Nosotros corremos, a ver, la carrera tiene un seguimiento por chip, y entonces, o sea, la clasificación es inmediata. Sí es verdad que en carrera, la pareja no puede ir con una diferencia mayor de dos minutos. Entonces, al final, es una carrera donde se prima, sobre otras circunstancias, el compañerismo. Si uno de los componentes del equipo tiene un problema, ya sea físico o mecánico, el otro tiene que intentar dentro de lo posible, pues, acompañarlo, ayudarlo, empujarlo, guiarlo. Entonces, un poco, las clasificaciones son día a día y se hace una general en función de esos tiempos que se vayan sumando. Nosotros, el domingo, partimos a una prórroga, una etapa un poco de colocación más corta. Calculamos una hora, ahora el cuarto de carrera, y ya a partir del lunes empiezan las etapas realmente serias. Estamos hablando de una media de cuatro o cinco horas, cinco horas y media de carrera cada día. O sea, Néstor, estamos hablando para los que puedan seguir el ciclismo, digamos, clásico, como si fueran contra el dos por equipo. Últigamente, sí, sería, en este caso, por pareja. La primera, como dice Richard, es una prólogo, es más corta, pero luego, lo que le dicen también de esta prueba es que al ser por pareja no puedes pensar solamente en ti, en tu ritmo, sino tienes que al final la pareja gustarse muy bien para que al final quien salga victorioso sea la pareja, ¿no? Si te desentiendes de tu compañero, si no estás pendiente de lo que necesites o lo que sea, pues puede llevar al fracaso porque uno se pase de punto o el otro puede tener una caída o pues tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces al final es una prueba muy exigente y a la vez implica que trabajes en equipo en cuanto a todos esos condicionantes que te pueden llevar a tener cualquier problema en la prueba y también por mi parte yo creo que es un atractivo, también es otra forma de correr, correr pues eso, pensando en la pareja, pensando en el equipo que estás formado y de esa forma pues ir afrontando cada una de las etapas y poderlas terminar con el sí. Bueno, pues señores, aparte de lo que tengan que estar pendientes día a día, que es mucho, pues seguro que van a tener que estar pendientes de nosotros, se lo avisamos ya que vamos a estar atentos en Televisión Canaria de cómo vaya desarrollándose y sobre todo deseándoles muchísima suerte y el orgullo de tener una prueba tan importante de un equipo canario, así que que les vaya todo lo mejor posible y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.